Así es señores, definitivamente Jorge, desde el día 1 se robó el corazón de miles y miles de fanáticos de combate de ecuatorianos y por eso que hoy es considerado uno de los más queridos de la televisión. Jorge Heredia nació en combate señores, así como muchísima gente más que vamos a estar revisando en este libro nuevo de combate, en estas leyendas de combate, sin duda, este programa ha sido un semillero de talentos de la televisión ecuatoriana y así será recordado siempre. Un beso y un abrazo grandísimo a Jorge Heredia y también a todo el empalme que siempre estuvo pendiente, acompañándolo en cada momento, en cada situación. Un abrazo a Jorge Heredia y también estaremos recordando a otras leyendas que han nacido en este programa. Y ahora, estamos listos para continuar jugando porque estos chicos también pueden hacer historia llegando a una final de combate. Señor La Voz, ¿qué se viene? ¡Apretados! Es lo que se viene. ¡Apretados con los chicos del equipo! Así que ya saben, Jean Paul Nivelle y César Vega están listos para empezar a jugar. Es muy importante que aseguren este duelo porque si ganan uno más, pues ya habrán derrotado a su compañero. ¡Mucha suerte, César! ¡Mucha suerte, Jean Paul! Arrancamos a la cuenta de 1, 2, 3... ¡Combate! Ahí están chicos, vamos. Arrancamos con Jean Paul Nivelle y César Vega enfrentados por el equipo azul. Solo uno de ellos continuará al final de esta tarde dentro de las filas de su equipo para luchar por un puesto en la final. ¿Será Jean Paul o será César Vega? Ahora, ahora los chicos están ahí, tranquilos, luchando por su puesto. Vamos a resistir. Ya cambiaron de posición. Falta un cambio más y tendrán que resistir. Eso, vamos. Siguiente posición y ahí se quedan. A resistir hasta el final. Cuidado con los cambios de posiciones. Chicos, recuerden, tienen que tener la espalda baja en posición correcta. Si no, tendrán llamados de atención. Vamos, 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 chicos. Está nuestra directora de juegos pendiente de cada movimiento de los chicos. Ahí está, le grita, vamos. Endereza, endereza. Vamos chicos, a resistir Jean Paul y César Vega. Cuidado con esos movimientos, Jampi. Vamos, 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 concéntrese. Esto recién empieza. Tienen que resistir la mayor cantidad de tiempo posible. César Vega parece que ha encontrado el relax. Vamos, vamos, vamos. Empieza a moverse Jean Paul. Creo que la posición lo tiene súper incómodo en este momento. A resistir. Fercho los mira de lejos. Está pendiente. ¿Cuál de ellos será? César, primer llamado de atención. Tiene que corregir la espalda, ¿verdad? Vamos, César. A corregir un llamado de atención más y quedará fuera. Así que Jean Paul no busca su primer llamado de atención porque hasta ahora está con algo de ventaja. Un llamado de atención de ventaja tiene Jean Paul Di Vela versus César Vega. Vamos, chicos. Si no corrige, queda eliminado. Corrija. Corrija, por favor. Baje la espalda. Eso. Ahí. Mejoró la posición. Sí, ahí está. Ahí se fue Jean Paul Di Vela. Increíble. César Vega se lleva los puntos. Se ha apretado. Estaba tranquilito Jean Paul Di Vela. Nadie vio venir esas caídas. César Vega resistió un poquito más y se llevó los puntos de este enfrentamiento. Increíble. Ahí estaban los chicos resistiendo. A pesar de que César tenía un llamado de atención, Jean Paul Di Vela no resistió y se bajó del juego. Los puntos son para César. Los puntos son para César. Muy bien, chicos. En este momento ustedes pueden descansar. Más adelante vamos a tener otro enfrentamiento. Y ya saben, lo mismo que con los naranjas. Si César vuelve a ganar, el que quedaría afuera sería inmediatamente Jean Paul Di Vela.